¿Tenéis datos sobre qué pasa en los patios? ¿Por qué las chicas no quieren hacer nada o no pueden? Es que nosotros nos estamos volviendo un poco locos con este tema, porque ya no sabemos qué hacer. Yo la verdad que el tema lo conozco poco y lo conozco, porque mi novia es arquitecta y trabaja haciendo precisamente esto de los patios. Y sé lo poco que me ha contado ella, que sí que han hecho como procesos de observación mucho en los patios y de estar durante mucho tiempo en el patio viendo un poco dónde van las niñas, dónde van los niños, cómo se mueven. Y es súper curioso porque tienen dibujos de cuáles son los movimientos de las niñas y las niñas en el patio y alucinas. Porque nosotras nos movemos en pequeños círculos y ellos toman todo el espacio. ¿Por qué? Yo te diría que patriarcado, pero me parece que no puede ser tan sencilla la explicación y a la vez tan compleja, pero como que no sabría exactamente por qué pasa. Y yo pienso en qué momento yo, en el patio de mi cole, empecé a ir más a esquina y tampoco lo recuerdo exactamente. Pero como que siempre ha sido así, ¿no? Igual que los de tercero están en una parte y los de segundo en otra. No, al menos así era en mi cole. O sea, que el patio también estaba dividido no solo por género, sino por edades. Claro, que el fútbol tenga tanto protagonismo, ¿no? Pero es que vas a un cole y dices que quieres quitar el campo de fútbol y es herejía. O sea, se montan unos pollos considerables, ¿no? Y dices, o sea, pero que van a poder seguir jugando en fútbol. Es que a nosotras nos pasa que, por ejemplo, no tenemos, hay dos canastas, pero luego no hay porterías. Y eso fuera. Y dentro es un pabellón que tiene sus porterías y tal. Pero aunque propongas juegos diversos, que no tengan nada que ver con un deporte, es como que no tienen esa necesidad de jugar. Tienen más necesidad las chicas, en este caso, de hablar, de estar, de compartir, que el jugar, ¿no? Por ejemplo, en un instituto de Durango, ahí nos encargábamos los de educación física, los de doctor a las semanas, cosas diferentes. Y, jo, nos costaba muchísimo con las chicas el empujar a hacer, ¿no? Entonces, claro, yo recordaba mi necesidad de cuando tenía 15 años o así, y yo siempre he sido muy deportista. Pero yo tampoco tenía esa necesidad de hacer en el instituto, ¿me explico? Entonces, no sé hasta qué punto es, porque no quiero hacer, porque no me dejan hacer. Entonces, ahí solemos estar discutiendo esto en el list y no sabemos cómo plantearlo. Entonces, era ver si teníais más datos para... No, datos yo no, pero bueno, podría buscaros y pasaros si os interesa. Pero yo creo, por ejemplo, que esa necesidad que tenemos de hablar, o sea, que se refleja en el patio, viene de mucho antes y es difícil solo solucionarla en el patio. Y me acuerdo mucho de... Y a ver si soy capaz de explicarlo, porque es como complejo. Pero hay una feminista muy famosa que se llama Celia Morós, que ella tiene una teoría que explica la desigualdad en base a su teoría, que le llaman los iguales y las idénticas. Dice que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, crecemos ellos sabiéndose iguales entre ellos, o sea, son personas iguales, con los mismos derechos, las mismas oportunidades, y entre nosotras sabiéndonos idénticas. Entre ellos se saben individuos y ciudadanos y nosotras somos mujeres, todas iguales. Y como que ella a partir de ahí explica, bueno, pues la división sexual del trabajo, la división de los espacios, el que entre las mujeres haya esa rivalidad, esa misoginia que se da entre las mujeres y entre ellos no se da tanto, porque ellos son primos, o sea, no sé, el mundo es de ellos. O sea, pues van por ahí, pues eso, como hombres, pues con lo que son, ¿no? Pues así el que mundo se ha hecho a su medida. Y, bueno, no sé, a mí esto como que me da alguna pista y me ayuda a entender algunas cosas. No me parece suficiente tampoco, ¿no? Porque pasa desde que son muy pequeños y muy pequeñas. Entonces, ¿que ya vienen de casa con esas cosas? Pues es que no lo sé. O sea, tan rápido aprenden. Era un apunte, la observación de educación infantil, y creo que aquí tendríamos que estar varios. El movimiento no se tiñe a la... La ocupación del espacio no va ligada al espacio patio, es cualquier espacio. O sea, ¿cómo ocupo el aula o cómo ocupo los pasillos o cómo me... ¿no? O sea, que va más allá. Era solo este apunto. En el cole hay como pequeña muestra del mundo, ¿no? O sea, ya salen preparadas para lo que nos toca. Y encima, claro, es contradictorio, ¿no? Porque en el cole te educan diciéndote que no, joder, que hay igualdad y eso, ¿sabes? Que no, que tienes las mismas oportunidades. Que tú miras a tu alrededor y dices, es mentira. O sea, me están engañando, ¿no? Bueno, no te das cuenta en el momento, claro. Se levantarían en armas, pero te das cuenta con el tiempo. Gracias. Gracias.